acá lo que hay es una ceguilla como de 10-20 números totalmente intrascendentes pero con tapas gloriosas de Pérez, acá vuelve ultra, que a nadie le importa pero vuelve acá tenemos tapas gloriosas de Pérez, mirá ese tapón muy bueno la Raya Fulgán, adentro ni me acuerdo quién está como dibujante, no me acuerdo nada, pero es así de Andrews era Don Heck, es peor de lo que pensaba, complicado y Sherry Conway que es un guionista, tiene sus cosas buenas y sus cosas del montón seguimos, si en la tapa de Pérez acá hay otra cosa muy linda es otro crossover con Tierra 2, son tres numeritos de la liga y dos numeritos de Star Squadron, forman una historia de la liga, la Society y el Old Star Squadron contra Tierra 3 y Pérez de Gatón, un villano clásico si, es el villano clásico del Squadron o de la Society? Adentro Don Heck, haciéndote que se arrancar los ojos, pero guion, zafa y cruza Conway, no le estaba al escuadron que en esta época estaba, creo que Orwey, la Fulgán Tapa de Pérez, hermosa divina Número 210 Número 210, cerca de todas las aventuras genéricas acá no tenemos ni la tapa de Pérez no, esa si es de Pérez acá esta es de Pérez y esta es gloriosa terrible, muy buena otra más, esta también es de Pérez esta también es de Pérez esto es toda la saguita Pérez, Pérez, Pérez la saguita de Micro Cosmos esta etapa de Pérez es fabulosa y esta también muy buena acá tenemos una cosa muy interesante otra aventura en dos partes, otra crisis con la Society que tiene una particularidad acá en esta Society, en este número acá te das cuenta que Black Canary no es Black Canary ¿Quién es? es la hija de Black Canary ¿Por qué? porque había pasado ya tanto tiempo ya no podes decir es la misma de la Society no, 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 no dan los números no te daban los números por ningún lado no dan los números entonces te dicen mira, vos que sos Black Canary no, vos no sos vos sos la hija claro ¿cómo? y la Golden Age está acá muerta con tu papá la tenemos acá ahí está, mirá ves acá abajo sí y acá ella descubre que ella no es ella que ella es la hija mira después ahora en la continuidad posterior te dicen que hubo dos Black Canary sí pero hasta acá hay una sola una sola acá te dicen, no, mirá, son dos porque no dan los dos no, 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 no para la señora de 60 años claro para esa época así que bueno este es un número muy importante bien Tapita de Pérez Cruzado de Rompierras de Rompierras de Rompierras Primera anual con Dr. Destiny ¿de quién es la tapa esta? la tapa de Handman, creo acá fíjate lo que tiene mejor vista Rick Hovert Rick Hovert también otro dibujante sin más un montón todo esto es Black Chuck Patton Chuck Patton Chuck Patton era otro dibujante que también medio Adams medio sí seguimos con la historia estirando el trascendente vuelve Grinarro por ahí ya estamos en el 226 y acá vuelve el Marshall Manhattan regresa que estaba desaparecido hacia 40 años sí me olvidé de mostrar en el número que están los héroes flotando en el espacio que era el número 60 60 y pico de la liga sí ahí es una guerra con Marte y ahí desaparece el Marciano y vuelve recién acá claro en el 228 un montón de años después un montón de años después acá vuelve el Marciano acá ya tenemos una liga rara sí muy rara muy rara muy de segundones digamos de segundones Firestone lo que está en man satán aquaman y el Marciano y acá esto ya se va formando sí Grinarro fíjate que son todos segundones sí y acá se va formando lo que termina siendo y ahora vamos la liga de la liga de Detroit claro este es el cero de la liga de Detroit acá la liga se desarma dice quedamos nosotros solos no le pudimos hacer aguante a otra pelea con Marte no tiene sentido la liga el que no se puede comprometer a estar con la liga se va y empezamos de nuevo eso pasa en el albal 2 ahora lo vamos a ver y ahora lo vamos a ver esto es el cero de todo eso claro la peleita con Marte que ya van a Batman ya van a Superman ya van a Grinando ya van a Flattie y no están no hay ninguno disponible ya está ninguno disponible entonces acá ya es lo máximo que vas a encontrar en continuidad de la liga es todo eso de acá hasta el final el cambiazo hacemos el cambiazo este es el número importante en continuidad que va a las Naciones Unidas a Coman y con el poder que tiene que nunca se había hablado pero que el poder de miembro fundador de la liga desarma la liga y la desarma con solo gente que se comprometa a ser miembro de la liga todo el tiempo aunque sean medio pedo aunque sean medio pedo necesita alguien que venga a laburar y se bajan del satélite creo si no me acuerdo mal y van a Detroit a hacer la liga del pueblo a la cueva empieza acá a la cueva original la liga la forman con personajes nuevos nuevos se está en Longated Man Marciaman Hunter Aquaman y Satana y te ponen cuatro personajes nuevos que son Vive Vive Steel Gypsy y Vixen y Vixen Vixen ya existía Vixen apareció por primera vez creo que han 15 mil por eso ya existía Steel te dicen que es el nieto del Steel que está en Old Star Squadron en esta época ok y que tuvo revista propia salieron seis números que es el estilo de la Golden Age si el estilo clásico y a Vive lo inventan a Vive lo inventan y a Gypsy la inventan acá a Gitana creo que supongo que esta debe ser las primas apariciones y te voy a poner más continuidad de este grupo esto es un choreo descarado a que? a que? más descarado que Retornado si lo pensás lo que están tratando de hacer acá en los X-Men ah! tenés razón claro la diversidad los personajes de distintos lugares y tenés Steel que es coloso es coloso Gypsy que es Peter Prime sí Vixen que es Wolverine sí y tenés Vive con los anteojitos de siempre que tiene en la práctica solo poderes de Ciclope claro bueno sí este no lo había pensado nunca? no lo había pensado no creo que alguna vez lo había leído pero se me había ido de la mente y ahora que me lo decís sí está haciendo descaradamente los X-Men y por eso empezaron a dar continuidad le empiezan a dar caracterización bueno por un lado era un intento noble era un intento noble fuera de joda si vos querés leerte 20 o 30 números de la liga yo te recomiendo esto sí son lindos sí 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 son intrascendentes no terminan siendo como intrascendentes no son menos pero son otra cosa es otra revista prácticamente ok 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 pero está buena eh hasta que arranca tenés esto que está contado como flashback sí la liga como era antes ese número con la Society ok ok una historia que pasó ya una historia que pasó una historia que pasó y acá y acá arrancamos el número 230 y 233 233 ahí arranca se llama revir vos fijate que en DC se van repitiendo las cosas las denominaciones se van repitiendo mira acá tenés renacimiento parte 1 renacimiento parte 1 origen de vibe si si la tapa es continuada exacto origen de vixen pará 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 ahora ponemos origen de steel origen de gipsy y benifer a ver sol vamos a ver vamos a intentar unir esto se forma así mirá vamos a entrar en este espacio esto se forma así ah es un cuadro es un cuadro ahí esto vendría acá ah ok calcula y y esto vendría ahí y se forma un un póster y se forma como un póster y se forma como un póster esta steel levantando ese cacho de tierra con los poderes a prueba muy piorea esta linda cosa rara para esta época si y el dibujante de esto era chispatón de las tapas por lo menos adentro vamos a ver el dibujante que termina esto es Luke Mcdonald Luke Mcdonald que después es el dibujante del escuadron de suicidas de Strander claro pero acá todavía no estaba esto es Henry Conway y Chuck Patton Chuck Patton que era como una especie de fusión entre Pérez Ni Ladams ni Dos Keck tal cual tal cual pero pero nada también competente competente si 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 aburrido pero competente claro pero tampoco dice que que no lo hable en realidad no 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 seguro no te arruine un cómic por si solo bueno entonces estábamos anual empieza la liga de troyes pero no empieza porque hay dos filings claro con la liga del pasado empezamos con la liga de troyes, lo mostramos recién forman las cuatro etapas y no seguimos con la liga de troyes, otro filings, otra más, una aventura del pasado superman batman, no, superman, superman flasher contra el maestro, ahora si, Antonio Rios, no, el maestro Tabas bueno ahora si empezamos 238 numeritos solo de Vixen volvemos al pasado, otra vez, el doctor Anomalía el doctor Anomalía el doctor Anomalía que clase de nombre se llama te juro, como le va doctor Anomalía y acá estamos, vengo a revisar el vengo a la sesión de terapia el doctor Anomalía dios mío esta es una buena etapa de un Amasso muy buena etapa de un Amasso Chuck Patton también sigue siendo, ¿no? me parece, sí me parece, diría que sí todavía entró McDonald's acá, me parece acá seguimos con Amasso sí ¿qué número es ese? este es 241 241 y en el 242 seguimos con Amasso y aparece Mera que aparentemente debe estar perdida porque se aparece que estaba perdida sí, sí esto debe continuar con un plot Aquaman no, me lo guardo, sinceramente vas a ver y acá, pero voy a ir a tapa seguís Aquaman supongo que este número hay que tenerlo y terminamos con Amasso porque son tres partecitas pero bien sí, sí, sí y acá ya empieza el crossover con crisis empieza el crossover con crisis y no sé si no empieza McDowell ya esto ya es McDowell esto sí esto sí esto sí más adelante pero acá bueno sí, sí, sí bueno, acá tenemos tres crossover de crisis ¿sí? tres crossover de crisis dos números normales esto es aparte de crossover de crisis es con la League con la Society y con Infinity y con Infinity qué lindo grupo Infinity Infinity Ramón canta Ramón sí crossover de crisis un crossover de crisis un anual anual 2 donde está ya el satélite ¿quién dibujaba esto? adentro a ver, esto ya te digo y después está esto que es una historia sola de también crossover de crisis de Steel que creo que también ahí flota el satélite flota dos veces de dos maneras distintas lo tenían de hijo lo flotamos una vez en el anual no importa que flota otra vez pero hacemos la misma cena no, flota de otra forma bueno flota diferente adentro es Dan Mischkin con Rick Holberg Rick Holberg Rick Holberg y Mike Gustavich del Tito ok Rick Holberg es muy competente también también medio pelín medio pelín pero bien pero no lo pusimos acá no sé si exactamente va acá pero como son los crossover de crisis pero con las tapas atrás van sí debe ser de la misma pero los dos números son going de de del el título de la liga para mí ya es McDonnell este seguro que sí porque la tapa es del Luke McDonnell sí y este también no no estoy seguro Puede ser, tiene las firmitas en el barrio. Me parece más esplito. Esto acá seguro que es más grande. Acá también ya está listo. Acá la liga, la echan y creo que termina en la cueva. Al principio está en un depósito. Ah, ok. Ah, de verdad. Claro, como en una especie de... Depósito abandonado. Depósito abandonado. Uy, onda la mansión de Javier, pero para pobres que era la idea de esa liga. Claro, como una especie de garaja ahí. Y acá vuelven a la cueva original, a la cueva original donde está la serie original de Justice League. Número de Martian Manhunter. Un lindo numerito. El número 250. El número 250 es un número universal y especial que vuelven algunos de los héroes. Claro. Pero está dentro, no es... Mirá lo que pasó. No, 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 dentro del presente. Dentro del presente, mezclado con lo de la liga. Y acá tenemos hermosas, son una, dos, tres, cuatro partes contra Despero. Más agarruosa con Despero. Porque hay que, para reforzar la liga de Troy, que parece que está arrancó muy bien, volvieron a meter a Batman en el grupo. Ok. Número 251. 252. 204. Al principio de toda esta época te hacen una cosa interesante, que no sé si después la aguantuvieron o no, que a Batman empieza a influenciar mentalmente a personas. Ah, no solamente a... Claro, es como que te dicen que maneja los peces, pero con el mismo nivel de telepatía puede llegar... No a dominar, pero a influenciar. Porque hay una época que se empiezan a querer ir todos y de pronto se quedan. Y más y más gente se empieza a dar cuenta que inconscientemente Aquaman estaba... Influyendo sobre los demás. Mirá vos. No sé si siguieron manteniendo eso, creo que no. Interesante para... Sí. Interesante para comprarte cómics. ¿No? Tipo... Sí. Ah, che, ¿me podés vender eso? Eh... Puede, puede ser. Esa revista para la televisión que tenemos barata. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero está muy cara, puede ser. Seguimos con estos números que son muy lindos. No, buena etapa. Bien, etapa hermosa. Burn Manchenbar. Bueno, y ya se acerca el final, digamos. Sí, se acerca el final. Número 257. 257. Y llegamos a los cuatro últimos números con el fin de la gestión. Esto lo tengo yo de Editorial 5. Claro. El de esa época. Todo esto es crossover de leyendas. De leyendas, sí. Parte 1. Parte 2. Que la sacas del medio a Gypsy, que no muere. A Gitana, sí, si queda ahí complicada, pero no muere. Una muerte terrible. Muy buena, eh. Muy cruel, muy terrible. Estos cuatro números están buenos. Están buenísimos. Están buenos. El primero creo que muere Vibe, no estoy seguro. Vibe muere, no sé si en el último, o en el primero. Sí. Este es el final, con una etapa muy rara. 2.61. Todo tipográfico. Sí. Este lo lleva a comprar como novedad. Mirá. O sea, lo compré. Esto salía en el mes. En el mismo mes compré el 1 de la lina de Giffen. Sí. Y el último. El último. No sabía lo que estaba comprando. No, 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 claro. Claro, claro. El comienzo. Llegamos al capítulo final. Muy terrible, muy deprimente. Todo mal, pero muy poderoso. Muy emotivo. Muy emotivo. Sí. Al mes siguiente directamente pasa a la liga de Giffen. Que si la lees, sin saber de esto, no te das cuenta. Pero hay referencias del marciano. Sí, al principio. Deprimido, claro. Sí, al principio. Se ven las imágenes en la pantalla. Y le dice a Guy Gardner, no sabe lo que la vieja liga soportó lo que perdimos. Claro. Y me había olvidado el guionista de esto de Mateus. Mirá. Yo pensé que era Conway. No, no, no. El guionista de esta última saguita es de Mateus. Claro. No sé si de los números anteriores. Pero claro, ahí se entiende que sea tan buena. Porque Mateus estaba en fuego en esta época. Y McDonald's estaba muy bien. Y McDonald's estaba bien. Y ya tenés el aviso. El aviso de lo que venía. El mes que viene. Volvemos a la ventaja. El volantazo que pegaron. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero el volantazo que pegaron. Impresionante. Lo que habrá sido para lectores que venían siguiendo la liga. Claro. Igual los lectores que venían siguiendo esta liga eran cinco. Sí. Tampoco. Cinco indignados, pero. Sí, 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 sí. Pero fue un volantazo terrible. Vamos a hacer algo realista. Vamos a hacer. Que en realidad, porque el primer volantazo fue cuando decidieron sacar a los grandes personajes de la liga para convertirlo en esta liga de segundones. Claro. Y después, directamente, lo que hicieron con la Lepa. Aquí, Fede de Batista. Sí, 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 sí. Se fueron haciendo volantazos y acá mismo, dentro de esta liga de segundones, metían volantazos. Metieron a Batman haciendo un volantazo, por ejemplo. Nunca se les ocurrió hacer buenos cómics. No, no. No estaban en él con volantazos. Nadie se les ocurrió. ¿Vos? 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 Bueno. Pero, orgulloso de tener esto, por más que lo vuelva a arreglar, nunca va a ser algo. Y bueno, yo tengo la teoría, y calculo que se debe cumplir así, pero digo, viste que uno dice, este cómic es una mierda, ¿cómo pudieron hacer esto? Yo pienso que cada chabón que está escribiendo y dibujando un cómic, está pensando que está haciendo algo buenísimo. Está tratando de hacerlo mejor, supongo. Después, viste, los resultados son disímiles. Vos de la liga de... Pero no creo que nadie haga un cómic que está haciendo algo a este. A ver, voy a hacer una comida mal, y ya yo tu total lo vendo igual. Sí, para mí siempre se intenta hacer lo mejor, y a veces no resulta. Seguramente, ayer no sale. Porque, quieras o no quieras... Y también lo mejor depende de tu capacidad, no es la misma mirada... No, más vale. A ver, es que... Pero todos hacen lo mejor. Termina dependiendo de eso. Todos lo mejor de su capacidad. Exacto. Es como el jugador de fútbol, uno juega como Messi, y el otro juega como puede. Todos los editores, que no buscan el máximo talento que pueden. Hay un montón de... Nadie duda que los guionistas, nadie se va a tirar demasiado. No, intentan hacer lo mejor. Nadie va a tratar de no hacer lo mejor. El tema es el editor que contrata capaz a los no mejores. Y hay un montón de decisiones detrás, que a veces el editor es el que impone la idea, entonces el guionista dice... Sí, tenés que poner las cosas en el contexto del juego, en el contexto del mercado, de la... Vos, en la liga de Detroit podés decir muchas cosas, pero en la liga de Detroit, comparado con lo que mostramos antes, es una mejora. Sí. Eso es una mejora. Sí, sí, sí. La liga de Diffen es una mejora con respecto a la de Detroit. Claro. Después cae. Después pasan cosas. Después pasan cosas. Hasta que llegue a Morrison. Después pasan cosas. Eso lo veremos. Eso lo veremos. En la producción, porque estamos cansados. Este en realidad ya va a ser el cuarto o quinto video, lo estamos haciendo todo un tirón. Sí, sí. Pero lo van a ver en quinto videos, así que... Sí, impresionante, Marce. Yo, nada, nunca vi esto. Los cómics de la liga, así todos juntos, jamás. Y de hecho, leído, tampoco tengo demasiado, ¿viste? Algunas cosas, por ejemplo, la etapa de Pérez, en algún momento, ¿viste? Te pica el bichito y como están disponibles las versiones digitales, vas y las mirás, las lees. Sí, sí, sí. Pero tengo leído muy poco. No, es impresionante lo que tenés. Tesoro, tesoro hermoso. Muchas gracias. Y esto es el volumen 1. El volumen 1. A ver, después el volumen 2, el volumen 3, el volumen 4. Bueno, ahí te voy a poder hacer más la segunda porque eso sí ya conozco. Ahí conozco, conozco todo, digamos. Ahí te puedo secundiar porque acá era tipo mirar, ajá, ajá. No, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Las cosas que traen y justamente es que vean algo que te haya visto. Está buenísimo. Está espectacular. A ver, me pareció espectacular. Todo el recorrido de las tapas, algunos interiores de la calle. Sí, espero que no se hagan muy aburrido, pero por lo menos nosotros no divertimos hablando. Tal cual, sí, 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 no, seguramente lo van a ver. Los que lo tengan que apreciar, Lo van a apreciar. Es eso. Bueno, muchas gracias. Llegamos con el final del volumen 1 de la Justice League. Vamos a próximamente. Viene Liga de Giffen, Liga Europa, Justice League Quarterly, Stream Justice, Justice League Task Force y podemos incluir Total Justice, no, Primal Justice. ¿Qué era? ¿Cuál era esa? Primal Justice, no sé si exactamente Justice League. Yo lo tengo metido porque dice Justice. Que es una especie de Justice League sobrenatural, que también duró 18 o 20 números. Oh, es verdad, sí, sí. Con Jack O'Lantern, creo que tamaño de Emil, no me acuerdo. Era una cosita rara, que eran los de la Tierra, una cosa mixta. Estaba retornado. Claro, era una muy precuela a Justice League Task. Es la misma idea. Sí, ahora me estoy acordando. Primal Force no te llamabas. Primal Force. Primal Force. No era Primal Force. Yo la tengo como parte de la Justice League. Eso salió a partir de la cero, si no me equivoco. Creo que sí. Ah, bueno, es ánima. Claro, es a Primal Force. Claro. Sí, sí, nunca le entré a eso. Yo no sé por qué lo conté como Justice League. Ok, bueno. No es Justice League, pero lo tengo con todo el paquete. Y Justice League Task Force, que bueno. Cuatro League. Ay, 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 ay. Porquería. Hasta Morrison tenemos un largo, como Frodo y Sam. La liga le da un bordo. Vamos a estar como Frodo y Sam llegando a Mordor, viste. Rostos. Rostos. Rostos, pero bueno. Hasta vamos a tomar un vaso de agua, álido, viste. Que llegamos a Mordor. Hasta llegar a Mordor. Pero bueno, eso más adelante. Llegamos hasta acá con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.